Lo único que quiero ahorita es ser responsable, darle una buena vida, tanto a mi familia, tanto como a ella, y a mi bebé también, y... Ay, 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 bueno, ya no sé si no quieres volver conmigo, oye, que no, ya me hagas la segunda vez que me dicen, no, yo tampoco te voy a estar rogando ya. Voy a estar contigo, que jamás en la vida te va a faltar algo, y que voy a construir una casa, porque siempre fue mi sueño darte una casa, y esa casa no va a ser mía, esa casa va a ser tuya. Y sean bienvenidos a Entre Tragos, el día de hoy, con uno de los influencers más reconocidos en el Ecuador, pero no... Iba a empezar más de épico este podcast, pero el día de hoy tenemos a Rommel, y es costumbre tenerlo por aquí, mi querido Rommel. Cada rato, la primera vez que fui a tu portas, me sacaste borracho. Y esta vez también vamos a sacar borracho. Literal, porque yo estoy medio mareado, confieso. Tenemos varias cositas. Salud, chul, chul. Salud. Pero en el de plástico, qué chulo, loco. Salud, salud, hay un mil de menos. Salud. Oigan, esto es épico aquí, reunir a los dos más monceros del Ecuador. Oigan, mi querido Rommel, qué lindo, y volverlo a tener por acá en Entre Tragos. Quiero contarle y preguntarle varias cosas, ya estoy desesperado por hacerlo. Primero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta que está pasando tu vida? Ah, bueno, ahorita bien, gracias a Dios, todo bien, todo bonito, todo lindo, todo bello. Ha sido un poquito aceptarlo, sí. O sea, no te voy a decir como que puta, sí, lo agarré y boom, sí, o sea, sí. Pero no fue como que chuta, fue algo nuevo en tu vida, en la etapa de la vida que vas a tener nuevas experiencias y toda la situación. Pero por el momento, ahorita, yo te puedo decir que estoy, me siento súper bien, súper contento, súper feliz de que van a ser mi vida y todas las situaciones. Entonces, ahorita, feliz. Ok, ya nos explicas un poco de cómo te estás sintiendo, porque yo tengo más preguntitas para el siguiente segmento. Ahora mismo, ¿estás triplicando lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Te tocó ajustar más tiempos para estar con tu familia, se puede decir? ¿O sigues tu rutina normal? Eh, sigo mi rutina normal, como yo siempre grabo en mi casa, paso con mi familia, entonces, no, sigo igual. Lo único que ha aumentado es la barriga del nervio, o sea, va aumentando día a día. Y de ahí, no, todo es normal, todo bien, todo lindo. Ok, eh, un momento bonito, pero a la vez un poco de nervios. ¿Cómo te sentiste en el momento que llamaron y dijeron, Rommel, me preñaste, me embarazaste? No me llamó, huevón. No te llamó. No. ¿Por qué? Ya fue un poquito... Ya, a mí me contó en el podcast, perdón que te corte, me dijo que ella se fue solita a hacer la prueba de embarazo, se fue solita a hacer el eco. Sí. ¿Y tú dónde estabas? Sí, 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 sí. Ahí había algo. Cuéntalo. Yo no sabía. ¿Por qué? Porque ella no me había dicho. Ella tenía, entre comillas, sospechas. Ya. Y ya, cosa de la que no habíamos hablado. Ya. ¿Ah, nunca hablaron de las sospechas? Eh, no. Fue como que... Pero ¿y tú por ahí no te acordaste? Dice, chuta, en este fui... A este partido fui sin poncho. No, no, es que supuestamente ella, este... Yo sí le preguntaba como que cuándo te baja y todas las situaciones, ¿no? Y ella me decía, ah, no me acuerdo, pero fue hace poco. O sea, fue como que, ah, ya bueno, entonces fue hace poco y es como que, ah, güey, ya le bajó. Y toda la situación, pero, cachas... O sea, te lo ocultó, Romen. Algo así se puede decir. ¿Por qué crees que te lo ocultó? No, no, no fue como que me ocultó, pero, o sea, fue como que algo así. Tal vez no me lo dijo por miedo o alguna situación, así. O sea, no entiendo. Ya. Pero ya cuando se había hecho hacer toda esa situación y toda la webión. No, pegue. Ya. Se había hecho toda la cuestión, fue como que me lo dijo y no la agarré de buena manera. No. No. Pero no nos cuentes todavía eso, tranquilo. Eso es para el último, porque la gente vino a eso, a enterarse cómo pasó, cuándo fue. ¿Cuándo fue? Si no me acuerdo. ¿Recuerdas la verdad? Aquí ya que estamos entre traves. O sea, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Fue, escúchame, escúchame. ¿Fue así algo rapidito o sí fue algo medio pasional? No, ella siempre dice que yo soy... ¿Por qué no soy sincero? ¿Cuándo has visto un Ferrari es lento, mijo? Ajá. No, no. O sea, eres rapidísimo. No, no. O sea, no sé. Pregúntale a ella. ¿Quién soy yo para la grande solo? No, no, pero por eso es la pregunta. ¿No recuerdas más o menos cuándo la procreaste? No. ¿No? No, porque... Ah, o sea, fueron varios. No, es que uno es diario. Ah. Pero por ahí a... Algo, algo. Y no se estaban cuidando con ningún tipo de pastillas. No, es que sí... ¿Ya te lo veías venir? No, es que el consejo de la noche es si te gusta alguien embarazada a la noche. No, no, no. O sea, la pregunta es... ¿Ya te veías venir lo que ahora estás afrontando? Sí. Porque a la final, bueno, puedes decir que es un acto irresponsable si es que no quieres decirle... Puedes decirle como que toma, tómate unas pastillas anticonceptivas. Hay bastantes métodos. Pero o sea... Puedes usar un ponchito, no sé. Claro. Pero entonces, sabías que ya se venía. Era como que... En cualquier momento iba a pasar. Era como que no quería, pero ya sabía que iba a pasar. Ya. Eso sí. ¿Y? O sea, no quería. ¿Y pasó? No, digo que no quería. Digo que yo sabía... O sea, en el momento era como que... O sea, a ver, ¿cómo le explico? Este, o sea, yo sabía que no me cuidaba y no toda la situación, pero sabía que iba a pasar. ¿Cuáles son los cambios que crees que está afrontando tu vida en este momento? Ahorita nada. Sigo siendo chévere y toda la cuestión. Lo único que... Yo te veo con barba. Ah, no. Te veo ya más serio. Ya no haces los chistes de antes. Ya no hablas de tus mozas. Ya no hablas de las mujeres que tenía Romelgad. En ese aspecto, yo, este... Ya no me dices, asoma. Vamos, vamos, vamos a Quito. Quiero trinquear. Es mentira. Este es seis años. Eso sí sirve, con chiste. No, o sea, este... Yo te digo, hablar. Yo puedo hablar en toda la situación porque... Bueno, gracias a Dios, en toda mi familia y todo... O sea, nosotros hablamos de... Aparte de Elvia, no es problemática. No me... La veo una chica muy tranquila, la verdad. Sí, es súper tranquila. Entonces, cuando yo hago en vivos, yo sí en vivos, supuestamente vacilándome a mujeres. No. ¿Ahora también lo sigues haciendo? Sí. Ella estando al lado y toda la situación, este... Yo hago en vivos, este... Supuestamente vacilándome a mujeres en vivo. Ya. Ya. Y... Pero yo acabo en los en vivos y yo a ella le voy a contar y le digo... Oye, mira, me encontré una chica tal... Es de Venezuela. Y me dice esto, me dice este, lo otro. Y ella me pregunta como que tipo, ¿cómo te fue? Y le digo, me fui bien, ¿cachas? Y ella como que se pone contenta y dice... Es tu apoyo. Y nos dormimos, ajá. Es como que apoyo. Y eso me gusta demasiado porque es bonito en la situación de que no estamos en una relación que se sienta cárcel, sino en una situación de libertad. Los dos tienen libertad. Sí. ¿Cómo ha estado ya a esta altura el comportamiento de Elvia? O sea, sabemos, y las personas que han pasado embarazos, enfrentan cambios de humor, como que hay veces que te tienen como que fastidio, así como que ya andate para allá o no sé. Algo pasa. ¿No ha pasado contigo? O sea, ella se pone sentimental en toda la situación. Llora full. Todos los días. Sí. Le haces llorar. Bien. No, no. No. Pero ¿por qué le haces llorar? Siempre se pone a llorar y lo peor es que piensa que no lo noto, pero sí lo noto. Es que debe extrañar a su familia, huevón. O sea, es una niña que es querida, amada por su mamá y su papá. Y vos te vienes y le quitas a los papás. ¿Qué te pasa, pues? No, es que no es de eso. Es que estaba viendo el teléfono así. ¿Ya? Y vio una escena así bien triste de pasión de gavilar. Ah. Y se pone llorando. Bueno, ya eso es cuestión de las mujeres también. Ya, la mayoría de las mujeres son así. Pero digo, en el embarazo. O sea, en el embarazo. No, pues es que es reciente. Eso pasa recientemente. Se pone a llorar. Y hay momentos que hable contigo y llore. Como que, ay, extraña mi papi. No. Ay, extraña mi papi, ¿no? Eso no, no. ¿No ha pasado? No, no ha pasado. Ok, entonces suelen conversar bastante. O cómo están llevando la relación ahorita. Porque antes era, ven, graba toda la vaina. Pero ahora van a ser papás. Vemos películas de terror en la noche. Ya, pero dices que... Pero ella se queda dormida como a los 15 minutos, loco. Ya. Es el único que ve, soy yo. Y aparte de esas... De ese momento de ver películas, conversan. Ya tienen como una visión de lo que van a hacer cuando ya nazca. Porque uno ya, ya en ese punto ya no puede dormir. En el sentido de que, chuta, ya van a ser mi hija o mi hijo. Y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo que esforzarme el doble. Ya no soy solo yo. Ya no es solo ella. O sea, ¿qué está pasando en este momento en la vida de usted? O sea, ¿conversan de ese tipo de cosas o no? Yo en ese sentido no casi mucho. Porque si me da full miedo, verás. Yo solo me veo hasta el día del parto, hasta el día que van a hacer. Y de ahí no van a desaparecer ese día. Ya no te vuelve a ver más. O sea, ¿qué estás haciendo? Me voy a USA. Ya tiene los tickets comprados. Por ahí voy a buscar unos amigos que se vayan a viajar. Luego voy a estar con Foforito grabando en Estados Unidos. Activados al cien. O sea, te ves solo hasta el día del parto. No te ves más allá. O sea, sí me veo más allá. Es que si supieras la película que te falta todavía. Porque el día del parto es solo el inicio de todo lo que se te viene. La responsabilidad que se te viene no es solo ahorita. Perdón, la palabra es huevadas. O sea, ahorita estás tú con Elvia pasando el momento relax. O sea, es la luna de miel que están ahorita. Porque el día que nazca... Ya, ya. Tú, padre, me dices tanta cosa, ¿eh? Pero es que te tengo que aconsejar, guambra. Bueno, está bien, está bien. Échale, échale. ¡Ca madre! Toma, por favor. Toma. Ten la bondad. Aquí está la vaca. ¡Salud! ¡Salud! Hable, por favor. O sea, no creo que no te visiones más allá del parto. O sea, yo me veo... O sea, literal, lo único que quiero ahorita es ser responsable, darle una buena vida. Tanto a mi familia, tanto como a ella y a mi bebé también. Y todavía hasta ahora soy una persona inmadura. Me considero inmadura. Y de hecho, no quiero cambiar las inmaduras que tengo porque me gusta ser como niño. Pero en responsabilidades, obviamente, sí soy serio. O sea, ¿quieres que también te amamanten a ti también? No, ellos... Eso sí, diariamente. Por eso no puede faltar. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hijo! Que de aquí... No va a faltar. No sale nada. Aquí no sale. Estamos aquí los dos, ¿no? No creo que se enteren por allá. Nadie se enteren, ¿no? Sí, es normal. Entonces, lo que ahorita... ¿Quieres seguir siendo un niño todavía? Sí, tengo este... Tengo como que un trauma de niño por lo que antes... Ella sabe, él ya sabe, sabe que soy muy niño. Me emociono con comprarme un carro, me compro un carro control remoto, me compro algo de niño. Me emociona mucho porque yo de niño no avanzaba a tener lo que... Ahora avanzo a tener un poquito de dinero y todo, me puedo comprar mis cosas. Entonces, a mí me gusta ser así. Pero obviamente, en sentido de responsabilidad y todo eso, sí soy serio y toda la cuestión. Entonces, lo que ahorita estoy enfocado es en mantener feliz a todos. Sacar adelante a todos y, bueno, ahorita, este, como te había contado... Te lo he enfocado en tu familia. Ajá. No estoy hablando con el Rommel desde hace unos... No, sí, he cambiado demasiado. Antes tomaba mucho. Ahorita estoy tomando porque... Estamos en el par. No, es como que una situación de que me siento contento de haber conocido acá a Quique. Ya, múchale, venga, múchale, por favor. No, no, en el... No, en el buen sentido, es como que lo conozco y es que bonito, que agradable. ¿Primera vez que lo conoces? Sí, es primera vez que lo conozco. ¿Qué te parece? ¿Está guapo o no está guapo? Eh... No, ser guapo no es, pero ha sido como yo, ¿cachas? ¿Ya? Mujeriego. Yo, bueno, me respeto. Salud, salud. Salud, salud. Un gusto conocerte, Yeño, y espero que te vayas súper bien en tu nueva etapa. Y ya tienes que dejar toda la moserilla y... No, eso ya dejaba. Yo sigo. Imparable. O sea, a los tiempos que tomas. Sí, Loc. Qué bueno. Sí he dejado bastante. Me alegra verte viendo. Pero tenemos más preguntitas porque sabes que entre tragos es un poquito picante nada más. Esto es entre tragos. Vamos al siguiente segmento. Se tomó todito. Te falta. Ay, ay, ay. Yo no quiero hacer chumar al propio entre tragos. Oye, yo les voy a contar una anécdota y es que cuando yo le hice el primer entre tragos a Rommel, no acabé el podcast porque le hice una última pregunta y solo eso sí. Sí, bien. Murió. Así digo, sí me acuerdo. Después me estaba llamando. ¿Qué fue? Vamos a rematar. Por eso te digo que cambiaste, Rommel. Te veo diferente, la verdad. Pero bueno, nos seguías contando. Estás enfocado ahora mismo en tu familia. Ya sigues siendo un niño, pero ahora un poco maduro, se puede decir. Maduro en mis responsabilidades. Ok. ¿Cuáles son las responsabilidades que se te han cargado en esta nueva etapa? Ay, Diosito. Tengo que comprarle coche, tengo que comprar esto. Pero ya le compré coche. ¿Qué es? Se me adelanta, loco. Tengo que, o sea, como te dije, voy a hacerme mi casita y todo. Primero que todo, quiero mi casa, mi hogar. Quiero formar todo. Más que todo, yo vivo con mi mami también. Literal. Siempre llevas a ella por delante también. Vamos a ser dos hombres en el hogar y dos mujeres también. Mi mamá y la él vivían en casa y yo y mi hijo. O sea, ¿te ves ya a un futuro viviendo para largo plazo, y Dios quiera sea, hasta el final? Sí. Sí, o sea, si Dios quiere, sí. Y si Dios no quiere, pues ya no. Pero Elvia sí quiere. Yo la veo enamorada, Elvia, la verdad. ¿Estás enamorada, Elvia? No se me nota. No se me nota. O sea, no se me nota. ¿Estás enamorado, Rommel? ¿Dónde? ¿Estás enamorado? ¿Cómo te explico? Es difícil hacer enamorar a un mujer. Es difícil, exacto. Entonces, sí se me hizo difícil, pero ahorita estoy en la etapa de que yo solo quiero estar con ella. Ok. Pero la pregunta es, ¿qué quieres? Te negaban en redes sociales, no se sabía quién era el papá. El chisme abundaba. Salían las páginas que venden humo por ahí metiendo cizana. ¿Tú sabes que aquí solo preguntamos nomás? Nosotros somos incapaces de hacer polémica de algo. Incapaz. Él preguntándome, oye, mi hija, ¿él es el papá? ¿Sí o no? Él me preguntó por WhatsApp. ¿Por qué no querías que sepan que eras el papá? O sea, yo el día que yo me enteré, dije, sí, yo soy el papá. Claro. ¿Por qué no? Es que la cuestión fue que, verás, yo siempre me gusta hacer como que las cosas calladas. O sea, mi vida personal, mi vida personal. Chucha, pero la panza no estaba callada. Ya se había recorrido todo YouTube Ecuador. O sea, sí, ella había avisado y toda la situación. Y yo era como que yo no quería que supieran quién es el papá. Antes de, se dijo que era Daniel Lexi, se dijo que era el Juvenal, se dijo que era ni sé quién, ni sé cuánto. Se mencionaba a Rommel. Se menciona a tantas personas para llegar a este guagua que sí ha sabido cuajar. O sea, sí, ya está bien, ¿cachas? Porque eso es lo que tenemos los ecuatorianos, libertad de expresión. Entonces, es como que da igual lo que hable. ¡Qué tanto! O sea, me da igual lo que hable la gente porque igual yo no vivo de la gente. ¿Si vives de la gente? No, no, pero en el sentido de malas críticas. No, en malas críticas. No, te hablo de malos comentarios y toda la situación. Yo no vivo de esas personas. Yo vivo de la persona que agradezco, como siempre digo, a ellas. Quienes me ayudan a compartir, darlo en un like y toda la situación. Agradezco a todas esas personas. Sí, ya les agradezco con corazón. Pero a las personas que me critican, me da igual. O sea, yo sé que aparte de que me criticas, eres un fan más. ¿Por qué estás viendo mi video? ¿Por qué estás pendiente de mi vida y toda la situación? También le agradezco. Pero no voy a vivir de esa gente. Entonces, a ella era como que le decían tanta vaina y toda la situación. Y fue como que ahí, por tanta crítica y odio que hablen de ella, decidí dejar de hacer podcast, decidí hacer toda la vaina. O sea, te quedaste callado. Sí. Te silenciaste. Sí. Entonces, fue como que no me gustó. Pero ¿sabías que tarde o temprano tenías que dar la cara? No, es que de hecho a ella misma, ya le dije como que hace un video de avisando a quién es el padre, porque ya estoy cansado de cantar vaina. Para formular y ubicarnos bien en el mapa. ¿Cuándo te avisa ella que ibas a hacer, papá? Chubut. Se fue complicadito, fue como a los cinco o seis meses. ¿Ya? ¿A los cinco meses te dijo? Cinco o seis. ¿En serio? ¿Ya? Pero ya tienes ciento, o sea, fue hace un mes. Algo así. ¿Ya? Un mes y medio. Ella, de supuesto, tampoco sabía y yo siempre le preguntaba a Cachas. ¿Ya? Como que cuando te bajó la regla. Ah, sí, fue hace poco. O fue, o me decía tipo, este, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí me bajó. Ya, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando ya se enteró y tú te enteraste, ¿cómo te dijo que teníamos que hablar y qué te dijo? No, o sea, yo le había ido a dejar en el terminal y me dijo, toma, te dejo esto y nada más. Y me dejó una prueba. ¿Ya? ¿Ya? Y, y para serte sincero, yo sabía lo que era, pero no lo abrí. Y, ¿verga, ya? Lo abrí el siguiente día. O sea, se subió al bus y tuviste guardada la prueba. Lo dejé en el carro y ya. ¿Ya? No, lo abrí. Ay, 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 me encantan estos chismes. Y lo dejé ahí, no por, este, no por mala persona o no, porque no quería, sino que ya me imaginé lo que era. ¿Pudiste dormir esa noche? Eh, sí. ¿Ya? Pero me sentía muy enojado. ¿Pero no le preguntaste así como que, oye, el día que era eso o ya me enteré nada? ¿Esa noche llegaste? No, porque ella me había bloqueado. Ya, te levantas en la mañana, vas al carro, abres y ves que es la prueba. ¿Qué haces ese rato? Le escribí que sí estaba bien, donde estaba y todo. Eh, no. ¿Nervioso? Me, nervioso y preocupado. Sí. Eh, como que me sentí enojado. So full y enojado. Y yo cuando estoy enojado yo no tengo cabeza, yo no tengo uso de razón. Y soy, este, una mala persona. No te golpeo, pero soy mala persona con palabras. Y a veces las palabras lleren más que un golpe. Entonces, trataba de, de aguantarme, ¿no? Y mi familia, este, me vino a hablar, ¿cachas? ¿Te vinieron a hablar a ti? Sí, fue como creía. ¿Salud, salud? Mi familia, a ver si había enterado antes que yo. Ya. ¡Salud, por favor! Espérate, no ves que estoy escuchando. Es que está aquí en pleno chismista. A ver, a ver, salud, salud, salud. Es que no está tomando nada, Rommel. Oye, si tomé, lo juro que... Yo la verdad que estoy tomando porque le conocí al Rommel después de un montón de tiempo que hemos pasado ahí hueveando, hueveando. En un live decimos, yo me chumé en un live con él. ¿Nos chumamos? ¿Qué tal te pareció, Rommel? No, calidad de gente, sí, para que también. Es una de las pocas personas que yo admiro y respeto porque, o sea, yo le conocí hoy a su madre. Tuve el honor de conocer a su madre, a doña Marianita. Está hablando de mi mamá, pero mi hijo. No, no, y te juro, o sea, yo valoro muchísimo a la familia. Para mí la familia es lo más importante. Y escuchar a doña Marianita lo que me decía que antes ella vendía maduros con queso y que los municipales le quitaban los maduros y que tuvo una vida muy, muy, muy difícil. Y que gracias a Rommel, el que era medio problemático, como siempre dicen en las familias. Yo soy de Oveja Negra. El Oveja Negra es la que siempre igual se queda con la familia y está ahí, ahí, ahí. Y me alegro muchísimo de que ahora Rommel pueda sacar a su familia adelante, de que doña Marianita ahora haga videos. Porque es un talento, pero no tienes ideas. Y nosotros nos quedamos locos cuando lo escuchamos, ver cómo actúa la señora. Actúa tan normal porque ya tantas veces la haber puteado a este man que ya le sale natural. Pero yo valoro muchísimo eso de que te preocupes por tu familia, de que le incluyas a tu mami, así como yo también le incluyo a mi familia. Y que de eso se trata, o sea, de sacar a la familia adelante. Y nada, o sea, yo le respeto muchísimo, sé todo lo que ha pasado. Y nada, ahora ya somos amigos befis. Ya múchemos. Ya múchale. Nada, nada, pero tomen, tomen, ya. Ya no sabes. Este no es mi podcast. Gracias, no le paguen. Ok. No le paguen. No estabas tomando. Tu familia te viene a reclamar. Te reclaman. ¿Qué te dicen ese rato? No me reclamaron. No, de hecho mi familia es súper full, full linda en el sentido de, este, tú tienes tu vida y tú sabes, porque ya eres adulto, tú sabes cómo manejar tu vida. Lo único que te van a venir a hacer es aconsejar. Entonces mi familia llegó y me aconsejó. Me dijo, mi hijo, yo ya sé lo que está pasando, esto, bla, 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 bla. Lo único que te venimos a decir como hermanos y como mamá es que seas responsable, que, este, que se viene un hijo, este, que. Durísimo. Porque tú tienes que hacer las cosas bien. Nosotros no te decimos que te hagas, no te hagas cargo, porque eso ya es cuestión de tu vida. Pero nosotros solo te venimos a aconsejar. Si ya te haces cargo o no te haces cargo, ya es cuestión de ti. Entonces mi familia es como que es tu vida y es tu vida y ya nada más. Entonces me habían hablado y toda la situación y. ¿Qué hiciste hace rato? Estaba enojado. ¿Le llamaste? Sí, no, seguí enojado. Ya. Y yo les dije, me había portado en el sentido mal palabra, con palabras mal. Y les dije como que, ¿saben qué, mami? Estoy ahorita, no quiero hablar de eso. No te metas en mi vida. Ajá. No, no dije eso. No, sino simplemente, mami. Mami, hermanos, es mi vida. Solo no quiero hablar y ya. Ok. Ajá. Entonces ya fue después. Y después yo quería hablar con Elvia. Ahí fue cuando le había escrito otra vez. Y no, llegaba a los mentaques, huevón. ¿Ya? Y yo le preguntaba. Y ella se lleva más con mi hermana. Sí, sí, sí. Algo nos contó por ahí que mi hermana le dijo, ¿por qué no me avisaste para acompañarte? Sí, mi hermana. Y yo le digo, yo le digo, este, pero es que, es que ya me bloqueó y no tengo cómo contactarme. Y mi hermana me dice, es que yo le dije que te bloqueé. Y yo, puta, mami. Es que yo le dije que te denuncie. No, mi hermana le había dicho que me bloqueara para que tenga paz mental y que el bebé esté fresco. O sea, natural. No, o sea, tiene que estar tranquilo. Algo así, ajá, algo así. Entonces, mi hermana me habló, pues. ¿Ya? Y yo, mierda. Claro, entonces fue como que ya después dije, no, te voy a hacer las cosas mal. O sea, tranquilicémonos, pongámonos bien. ¿Ese mismo día? Sí. Y fue como que le había escrito y no le llegó el mensaje porque obviamente estaba bloqueado. Ya. Y ella ni sabía. Yo le había buscado por base de amigos. ¿Cómo base de amigos? A mí me mandaban capturas donde ella estaba y toda la situación y ella no sabía. ¿Ya? Y ahorita, de hecho, se está enterando. O sea, eres de hecho el detective. O sea, eres de hecho el infórmate mijín. Literal, le estaba como tipo de detective. O sea, ¿será que tú eres de infórmate mijín? No, pero. Es que yo le... ¡No! ¿Ya? Ya me cachas. No. No, en el sentido de buen punto, yo quería que ella estuviera bien y toda la situación. Espérate, y recompensa hasta 100.000 seguidores de que nos diga quién es infórmate mijín. Es de Totoras, mijo. Y este sí, visto. Tengo el número, es de Ambato, es de... ¿Quién es mijina? Es que por algo es de infórmate mijín. Ok. Ah, ya. A ver, seguimos. No sé, no conozco la persona. Seguimos. Ya me olvidé. ¿En qué iba? Que tienes base de datos para encontrarle, base de amigos, o sea, no sé qué. No tengo. Ya, entonces le ibas encontrando. Ajá, ya, ya. No, es que yo tengo un... Este, yo me he llevado con los amigos de ella. ¿En común? Algo así. Ya. Hay un chico que se llamaba Javier Caranqui, que él antes le grababa. Ya. No le vas a ir a lavar, para nada. Solo le grababa. No. Ah, ya. Entonces, justo había salido en una historia y yo lo como que, ay, está bien, porque salió en su historia y digo que está bien, está sonriendo. ¿Y por qué intentaste llamarle? ¿Por qué en mi casa no hay? ¿Ya? No había señal, te juro. Y esos días no había bajado Ambato y toda la situación. Pero ya, o sea, todo fue fresco. Ya después, este, ya hablamos y todo y aquí estamos. ¿Pero cuándo le llamas? O sea, ¿cuándo te contesta? Es. Espérate, espérate. Pasa un tiempo. Espérate, me chumé, huevo. Pasa un tiempo. No, espérate, espérate. Espérate, ¿cuándo nos contactamos? ¿Qué es el que me ha bajado? Espérate, me chumé. ¿Cómo, cómo se contactaron? Cuando llegué a la fiesta. ¡Ay, sí! Ah, fuiste a la fiesta, embarazada. Ya, no, escuche, escuche, escuche. Ya, eso fue carajoso, ¿verdad? Verdad, yo había sido padrino y nadie sabía, o sea, nadie de la gente sabía que yo me hice por primera vez, este, un padrino de una persona de bautismo, de un bebé, ¿no? Y como yo no publico mis cosas, entonces nadie sabía. Y yo estaba, este, tomando y toda la vaina, y cuando, ¡pam! Llega el loco. Y yo, ¿qué haces aquí? O sea, llegó a la confirmación, no a la confirmación, creo que la primera, ¿qué era la confirmación? Fue la confirmación. Ya, fue la confirmación de la madre. De las niñas. La confirmación. Ya. Ya, bueno, y el bautizo de mi sobrín. Ah, entonces, esa era la otra. Por eso no sabía que estaba en mañana. No, no, cuando fui para aquí no estaba, fue después, fue un sábado. Ok. Entonces, ahí ella llegó y yo me quedé. O sea, ella no sabía que ibas a llegar. La Graciela sabía todo, te odio Graciela Conchete, es mi hermano. Ya, porque con ella se hablaba, entonces ella había llegado y me conversó, bueno, ahí llegó y yo esa noche había bailado con una prima. Y todo el mundo siguiente, yo me desperté y todo el mundo decía como, ay, no me lees de mi infiel, que esto, que lo otro, que lo he hablado, porque ya sospechaba de un embarazo, ¿cachas? Ya. Que yo esto, que yo me metí con otra mujer, que toda la vaina. Y yo bailando de feliz de mi vida con mi prima. Mira, a eso quiero llegar. Una vez que explota este boom, que él ya estaba embarazada y toda la vaina, mil y un huevadas se inventaron en redes sociales, ñaño. Salió hasta una partida en donde tienes una huevada de no sé qué, de alimentos, no sé cuándo, no sé cuánto. Yo vi y la gente se alocaba comentando. O sea, imagínate, dicen que al árbol caído todos quieren hacer leña. Entonces, todo el mundo comentaba y buscaba y... O sea, buscaban las cuestiones de... Buscaban que caiga. Que generara el contenido. ¿Ya? Era como que... Fresco. ¿Pero qué pasó? O sea, para dejar claro de una vez aquí, que la gente diga, ah, sí, fresco. ¿Era real eso? ¿Qué cosa? Esa... Por ahí salió una... Bueno, no era orden. Era como... Depensión de alimentos, que según tenías dos guaguas más... Tengo ocho. Nunca saliste a desmentir ni a decir nada de eso. No. Y nunca lo dile tampoco. ¡Ah! Bien. Salón, sano. Bien. Bien, Rómez. Él es un buen torero. Por eso va siempre a los toros, ¿no? Claro. ¡Ole! Por eso casi quedé sin testículo. Ok. Entonces. Te comienzan a decir infiel. Te comienzan a joder. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Hablar con ella? No, justo sí, ya habíamos hablado y todo, pero ya, este, quedamos bien que yo, este, igual, que primero ella iba a ir a hablar con sus padres y que ya luego iba a ir yo. Eh, como a mí me gusta, yo siempre he sido así, ¿verdad? O sea, yo me meto en un problema, a mí me gusta solucionar mis problemas sol. No metes a nadie más. No me gusta que se metan con mi familia, no me gusta que se meta con mi mamá, nombran a mi mamá, yo odio que nombren a mi mamá. Ok. Mi mamá para mí va, siempre va a ser la más sagrada y siempre va a ser la reina que va a estar ahí, entonces no me gusta que la nombren. Y alguien que la nombre, yo le odio toda mi vida. Saco la... Sí, soy capaz de todo. Ya. Entonces, este, ya habíamos conversado y que yo tenía que ir después de eso, entonces ella había hablado, creo que yo fui una semana después, si no me equivoco. Ya. Eh, y ella me dijo que sus padres también querían conversar, este, con mi madre, pues, por si acaso, ¿no? Como que un adulto este. Ah, o sea, hablaron entre padres. No tengo mamá, no tengo papá, huevo. O sea, no, o sea, entre padres. Habló los padres de ella con tus padres. Salud, por favor. Pero, verga, tú. Yo ya soy tompi, ya hablé. Hablé malas palabras, estoy borracho. Ya, ya. Uy. Producción, producción, está borracho. Toma, toma, por favor. Ya, entonces, hablaron entre... Yo te convido. Ya, pero la mitad nomás. Ahí nomás, ya, 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 no. Ya, ahí toma, pero toma. Ya, la... Nos dejamos a la una, a las dos y a las tres. Toma. A la una. No. A las dos. Quique. No, espera, Quique, ven. A la una. Me está botando el trato, Quique, mírame. Ven. Yo ya estoy más borracho que ustedes. Salud. Ven, amigos. Ven como vota. Uno, dos, tres. Salud. Salud. Ay, joder. Ok, vaya, mijo, vaya. Ya. Hablaron entre padres. Ya, le voy a tomar la tami este rato, Héctor. No, yo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No te vayas, venga, venga. Venga, venga. Ven acá, ven acá. Quique, ven acá. Te ahuevas. ¿A qué cosa? Espacio publicitario. Te ahuevas a llamar. Espacio publicitario. ¿A quién? A la tami. Yo jamás. ¿Y que le diga qué? Que, 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 que... Quiero chinkías contigo, Dí. De una. Ay, ay, ay. Ya le tiene como Tamara. ¿Cómo le agregué antes? Tamara, mi amor. Mi amorcito. Antes estaba como, también mi amor, ahora está como Tamara. ¿Aló? Sí. Hola, ¿tami? ¿Qué más? Nada, todavía. ¿Qué pasó? Eh, nada. Aquí estoy... Pensándote. Ya. Estoy medio. Estoy medio mareado y solo quería decirte que quiero trinquear contigo. Joder. Trinquear, ¿no sabes lo que es trinquear? ¿Quién? No. No, ni a igual me dijiste que no. Ya no sé qué chuchago llamándote, eh. ¿Qué te pasa? ¿Y estás bien? ¿Por qué estás borracho? ¿Me llamas? ¿Sabes que yo siempre cuando estoy borracho te llamo? Esa no es la primera vez que te llamo. Los niños y los borrachos nunca mienten. Y los niños y los borrachos nunca mienten, Tamar. Estoy con un amigo. Estoy con un amigo de acá en Bato. Se llama Romy. ¿Qué? Tienes cuidado y no voy a dejar. ¿Qué? Que tienes cuidado y que no vayas a manejar. No, no voy a... Lo único que quiero manejar es tu vida. Lo único que quiero manejar es tu vida. Y nada. Perdón. ¿Qué es eso? Porque te amo. Es que te amo, Tamara. Te amo. Y en mi vida, porque yo me tengo un futuro, y en privado, y siempre tiene que ser como que con llamadas, con amigos, en el video. Porque cuando estoy enfrente de ti, ya, 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 ya sabes que ya, bueno, ya algún rato hemos de hablar en privado, ya. Perdón por cualquier cosa, yo ya te pedí perdón igual. A ti te valió verga. Pero te amo. Pero te amo. Pero te amo. ¿Y qué es eso? Yo creo que yo tengo que irme contra ti. No, a veces es que a nadie te cuesta y volver, que... No, ya, tú sabes. Yo no, bueno, ya veo cuando estoy conmigo. Pero sí quisieras volver conmigo. Pero, ¿y quisieras volver conmigo o no? Pero, ¿por qué me he ido borracho? Sí o no, 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 sí o no. Pero solo dime sí o no, Tamara, dime sí o no. No es que esté borracho ni nada, ya, solo dime sí o no. No sé, pero definitivamente dice de las ocho a las mañanas y tenemos que hablar en un acuerdo, pero de verdad, y si te peden bien, y si no, no, pero no, si te llaman así o no, quieres volver, ya, que... Pero te quiero uno al diez, más o menos, ¿cuánto? Ay, 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 ya, bueno, ya no sé, si no quieres volver conmigo o no, ya me hagas la segunda vez que me dicen, no, yo tampoco te voy a estar rogando ya. Tranquilo. Tranquilo. Me asustaste. Tranquilo, hazle que se siente, hable que se siente, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Cógele, cógele, cógele. Que ven, si ven las huevadas, ¿qué hago a hacer? ¿No ves que yo también le enamoré a las brazas? Hijo de puta. Le llamarías a tu ex. Que yo no, yo no, 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 no. No, 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 en esos instantes, si le llamarías a él, voy a aparecerle que vuelva. O sea, si se fuera en algún momento. Sí, loco. Sí. Pero yo no boté el celular, loco. Ya, 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 chucha. iPhone 14 era, ve. Por eso, si me... Por la pantalla. Pe, hazle que se siente, ya, ño. Hazle que se siente, porfa. Hazle que se siente. Se va a caer. Aguanta, aguanta, se va a caer, ve. Hazle que se siente, ve. Ya. Ya, déjame. Chucha. A ver, bueno. Qué bueno, güey. Qué bueno, lujo. A ver, seguimos contigo, Rommel. Entonces, se... Espera, espera. Nos vamos a dar un break, loco. Aguanta, aguanta. Paremos, que se va a caer, güey. Paremos los chasos para ir. Para, para, para. Para los chasos, para los chasos. Qué rogada. No te dije, por eso no le canto más. Disculparán, disculparán. Y de hueten entre tragos. Salud, salud, mija. El día de hoy, salud. Teníamos un podcast, eh... Para preguntar a Rommel de varias cositas. De lo que estaba... ¿Cuánto falta hay aquí? Ya, ya mismo, ya mismo. De lo que estaba sucediendo en su vida. Escucha, quédate quieto. Ya déjame. Déjame tomar. Vas, ya. Ven, hijo, ven, ven, ven. Ven, chupo, ven, chupo, ven, chupo. Salve, salve, salve. Eh. Es de humot, ¿cómo es el que querés? No solo es por... Tu producción no me quiere dejar tomar. Tranquilo. Sí, tranquilo. Ya, tu producción no me quiere dejar tomar. Ya, déjame. Tranquilo. Ahora, si te daño, te pago, dile. Sí, yo sí te daño, si te daño, te pago. Ahora, mientras me cobró unos... Sí, sí. Saludos, saludos, saludos. Oye, ¿por qué botaste tan duro el celular? ¿Acaso no te duele o te duele más que te diga que no? Ya, ya, a mí no me molestes con esas pendejadas. Ya, ya. Saludos, siéntate. Sí, así. Saludos, saludos. Saludos, chupa, chupa, mijo, chupa. Ya, como si nunca hubieran estado despechados. Yuki, yo nunca hubieran estado despechados. Yo he hecho orado, mijo. No, mierda, ya va. Tranquilo, pique. Cótale, que se sienta. Sienta un ratito, ya. Si no me quiero sentar. Sí, siéntate, siéntate. Yo también quiero participar en el podcast. A ver, busca en la silla y siéntate. Trae en la silla, trae en la silla. Busca en la silla. Acápenme, a mi lado. Pero desplaz, ¿qué creen? Chamás. Ahí está. A ver, ¿de qué estaba hablado? De las rupturas amorosas. De embarazos. De embarazos. ¿Nunca has tenido un susto por embarazo, Quique? Varios. Me encantan este podcast. ¿Cuál ha sido el que más he contado y tuviste algún susto? Varios. ¿Y si no hubiste contado y...? Varios. Por culpa de ti, Karen, verga, es que todo me pasó. Yo te dije. Por porra tuya. Te cuento, les voy a contar. Me voy a contar algo, les voy a contar algo. No sé por qué todavía no te sacamos la puta. Yo sí, huevita. Les voy a contar algo. Yo, sí, sí. Fue intenso y le entrevisté a la moza. Sí, viste cuál era la moza, ¿no? Ya, después de aquí que me dice, déjate de vergas. ¿Por qué no me dijiste y le das cancha a esa madre? O sea, no, no quería que salga el podcast. O sea, que a ti te hubiera gustado que le entrevisté a tu moza. No, pero ¿cómo? O sea, una de tus mozas. O sea, no, ninguna. Qué huevada. Pero bueno, ya está ya. Y para la final te diste cuenta. ¿De qué? De que tenías que cambiar. No, pues que no cambia. ¿Qué es que? Pero si vos cambiaste. Hierba mala nunca muere. O sea, pues tiene que cambiar. Y si muere, muere la fuerza. Pero vos cambiaste. No, 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 no. Ah, la fuerza es cambiada. Y si muere, muere la fuerza. O sea, tú cambiaste la fuerza. O sea, que toda la fuerza cambiaste. Aquí estamos. Ya, ya, en la plena, Rommel. Yo quiero hacerte una pregunta. Y que retumbe la polémica. Rommel, ¿cómo hiciste contenido a esas peladas que te vacilabas de TikTok? ¿Las bloqueaste o qué hiciste? O te sigues hablando. O te sigues hablando. De TikTok. Ah, ¿te has vacilado? Decía que con él hiciste un verdadero shot. No sé qué dijiste full nombres. No, no, pero es que eso ya desaparece solo, cachos. ¿Desaparece solo? Pero bien, ¿qué tal de escribir? Sí, pero no se le contesta, no más. Ya no le escondí la verdad, la verdad, Rommel. No, ya no, ya no. Si te mostramos unos mensajes. Oh, no. Chistera, chistera, chistera. Y la hecha. O sea, te desconectaste completamente. No, fue como que me desaparecí en el sentido para ver quiénes son mis amigos y quiénes son mis amigas también. Y de hecho, hasta ahora sigo esperando un mensaje de ellos. O sea, no hay amigos. Ajá. ¿Brian Sebastián nunca fue tu amigo? Fue su gozo. Fue un amigo en el momento indicado. ¿Ahora tu amigo es? Ahora mi amigo es Rigo. Solo Rigo. ¿Y JP? Eh, al respecto te estoy conociendo. Tampoco te creas tan interesante. Tampoco. Procede a irse. No, no. Me retiro. O sea, en buen sentido. O sea, ese tema, chuche, ya nos fuimos de un lado a otro lado. Pero yo pensé que eran así ñañazos con el Brian La Plena, así. No, no. Con el man nunca nos llegamos a conocer. ¿Y qué pasó con el JP? El JP, este, igual, ahorita es una persona que está unido con, tiene su pareja y toda la situación. O sea, viven juntos. ¿Y tú también? Eh... Me aconsejale, chucha. No le vaya a embarazar. Es que ya tiene un hijo, pues. O sea, este es el segundo, el que viene. ¿Quién, él? Ajá. Él lo tiene, todavía. Pero ya mismo debe tener, ¿verdad? Puede que sí. Es que la fiebre de los guaguas está atacando a los influencers del cuadro. Sí, literal, cuando te agarran la fiebre del embarazo, se agarran toditos, cachas. Sí, ya mismo sale la tamarita embarazada del Kiki Chau. Eh, mira, de ser un negrito ha de salir. No me quiero reír, loco. Quiero respetarte, pero no me acolita, loco. Pero va a salir futbolista. Sí, hueva. Igual al tanto. No, ves que... Yo jugué en el técnico universitario, chucha. Vos eres de ambato. ¿De cuál eres? Del muchurruda, amigo. Del muchurruda ni verga, del técnico. No, no, no soy de ningún equipo. Oye, entonces, sientes que sí hay un cambio en tu vida, la verdad. Sí, y me siento contento por eso, de hecho. Salud por eso. Salud por eso. Kiki, ya que estás aquí, chucha, ya te viniste a sentar aquí, tengo que preguntarte a vos también. A mí no me preguntes tú, voy a preguntarle a la gente que vas llamando ahí. Sientes que la Tami cambió tu vida en algún momento, la verdad, la verdad. Yo te había descarrilado. No te sientas tímido, la verdad. Verdad. Ay, qué verga que son. ¿Cambió o no cambió tu vida en la Tami? O sea, sí cambió, pero... O sea, sí cambió, así es como que... Tú me debes entender. O sea, es como que a veces hay... Tú estás muy descarrilado, así. Simón. Ya, puta, somos jóvenes. Puta, nos vemos locos. Qué trago, qué tanta cosa. Que nos llega algo de plata y nos vemos locos. Qué verga, me voy a sentir identificadísimo, loco. Pero sí. Pero es como que llega alguien y te dice así como que, oye... No te excedas. Estás haciendo las cosas mal, cacha. O sea... Cuando todos tus supuestos amigos te dicen... Sí, puta, te estás pegando full. Que sigue, pero no, estás haciendo mal, cacha. Y cuando llega alguien a decirte que no, que... Que te dice la verdad. Que te dice la verdad. Esto está mal y esto está bien. Esas pocas personas que te dicen lo que estás haciendo mal... Son las personas que valen, cacha. Y yo... O sea, pues lo que haya pasado con Tami es como que a mí me vale verga. Pero te enamoraste. No, es que me enamoré. Yo nunca me he enamorado en mi vida. ¿No te enamoraste? No, nunca me he enamorado en mi vida. Es como que mi prioridad es mi familia. Yo le amo a mi familia. Es como que yo doy todo por mi ñaño, por mi papá y por mi mamá. No tengo nada más. Porque ellos han estado en los momentos también más difíciles míos. Es obvio. Es tu familia. Pero cuando llega Tami y me dice así como que... Oye, puta, estás haciendo estas cosas mal. Enfócate porque tú eres muy talentoso. Y puedes hacer muchas cosas. Es como que a uno le llega, cacha. Y yo, puta, cambié. Empecé a ir al gimnasio. Empecé... ¿Qué veces tú te cambiaste? Empecé a hacer las cosas bien, cacha. Pero es que uno tampoco nunca es un santo, así. Y ya, pues, uno tiene que ser varón y afrontar las consecuencias de sus actos. Y ahorita, ya, pues, o sea, si ya... Ella no quiere estar conmigo, ya, pues, ya que no esté, ya no puedo tampoco rogar a alguien. Ya, o sea, si ella no me quiere ver, que no me vea. Ya no pasa nada. Y... Y ya, pues, yo tengo que seguir mi camino... Solo. Y yo... Y de ahí va a aparecer alguien más. Porque también estamos jóvenes, cacha. O sea, estamos jóvenes y... ¿O sea, quieres decir que tienes a alguien más? No tengo todavía a nadie más. No tengo. ¡Caya! Eres un cizañoso. No tengo a nadie más. Nadie. No, nadie. Pero es así. ¿Verdad? Bien, hijo. Contratado. Nuevo animador de este trago. Pero es así. Ya lo siento. Ella, verás, está con alguien más. Si no está con alguien más, problema de... Pero a ti la pena, amigo. Ojalá, ojalá esa persona con la que esté le valore como yo le valoraba. Le enseñé muchas cosas. ¿Qué enseñaste, por ejemplo? Pero ¿tú qué prefieres? ¿Amor o plata? Ah, yo prefiero... Amor, plata ya tengo. ¡Y papata! Es que plata ya tengo. Pues la plata... A mí no me interesa la plata. Mi familia está bien. Mis amigos están bien. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo no quiero ser millonario, hijo de puta. Y no, o sea, yo quiero que la gente que confío en mí esté bien. Y están bien. Y estoy contento por eso. Y Tami igual está bien gracias a mí. Porque yo le enseñé lo que es Facebook. Yo le enseñé lo que es la paginita azul. Yo le enseñé todo. ¿A qué se dedicaba antes? La pose. ¿Qué? Antes era una modelo activadora que se paraba todo el día en un evento. Ah, era ahí. Ay, no. Ok. Ay, ahí, entendí. Pero yo le quería. ¿Le? ¿Le quieres? No, yo hasta ahorita decir que... Si le quieres. Ya. Ah, ya no le quiero. Seguro le quiero. Ah, muestra. Oye, oye, ya, ya. Aquí están los dos y una vez. ¿Qué quieres? Ya, hombre. ¿Cuál ha sido el momento más hermoso que has vivido con el día? ¿El momento más hermoso? Rapidísimo. Rapidísimo. Este, abrazarle en la noche y sentir las pataditas del bebé. ¿Y tú le has pateado? No. ¿Y las pateaditas tuyas? Tú, Ricky. ¿Cuál fue el momento más hermoso? Ah, en el podcast. El podcast era del señor. Pero viniste a verte. Yo solo quería darle estrago. Yo solo quería darle estrago. Hijo de puta, llame eso. Eres boca de verga, vos. Oye. Oye, solo voy a decir una última cosa. Ya, eh. Ya, muy rápido. Para decirlo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hay diferencias de un mujeriego retirado? ¿De uno? ¿De uno? ¿De uno? Yo retirado jamás. No. Yo sigo de largo. No. No, por eso te digo. Hay diferencias de un mujeriego retirado. Pero vos tú creo que estás retirado. Vos tú creo que estás retirado todavía. ¿Qué te parece? ¿Qué años es buena? Hazla la copa y tómate todo el trago si estás retirado. Ya, de una luz. Mamá. Hijo. ¿Estás retirado, Romel? Estoy retirado. Me sentí. Oficialmente. Esa cámara creada. También me retiro. Pero del trago. Oficialmente, Romel se retira. Oh, se retiró. ¿Se retiró? Aquí estamos. Se nos va un mocero más. Solo quedas tú en el gremio. Y el barrilete cuando estás solas. Esa huevada. Esa huevada, chucha. Habla, veria. Estamos borrachos. Ay, si no te gusta que te digan las verdades. Muéstrame evidencia, Romel. Yo tengo evidencia. Yo tengo evidencia. Yo como no paso en Quito. Pero sí sabía si saca. Y yo la otra vez le digo. Oye, mija. Acá ahorita me grabas un video. Voy a caer. Digo en el complejo. De una. Dice. ¿Cuántas peladas te saco? Porque tengo una huevada. Verá, Nervia. Él me sabe decir. Mija, ya cae en huequito. Saca culos. Vele, vele, vele. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Suficiente. Ya, eh. El de los culos soy yo. Sácame. No, ay. No, pero ya. Pero eso fue antes de unos ocho meses. Estas por ahí ya. Ya cambiaste ya. ¿Ya sacó el whisky? No. No. Trae, pues. Oye, Kiki, ya. ¿Cuál fue el momento más bonito que viste contando? ¿Cuándo le llevaste a París o no? Un bonito. ¿Cuándo le llevaste a París o no? Un bonito. Uy, le llevaste a París. Le llevó a París, chucha. Y no le hiciste París. ¿Y vos a dónde le llevas? Y yo le hice París. París. Sí, caer, puta. Sí, caer. Sí, caer. Sí, caer. Sí, caer. Sí, caer. Si vos le llevaste a París, yo le hice París. ¿Cómo que rompí mi vas? Lleno de plástico. Si vos le llevaste a París, yo le hice París. ¿Qué más quieres? Hay niveles. Tus momentos se recuerdan. Oye, oye, Ropen. Ahorita que están pluctos, la verdad. ¿Qué opinas? ¿Las parejas de YouTube y Guaua son showceras o no son showceras? Sí, demasiado. Sí. Sí. Dame un ejemplo. O sea, que la tuya es show o no? Es show o no. No, o sea, que ese Guaua es show o no. No, no, eso no. No, de hecho era con... La plena, yo digo que son showceras. O sea, ahorita ya no es show. Yo me arrepiento de no haberle clavado un Guaua a la Tami. Hijo de... A tiempo. En vivo y en directo. Pero imagina, ¿cómo iba a ser las fotos de OnlyCuber Guaua? ¿Qué pasa? ¿Y qué tienes contra la gente que hace Only? No pasa nada. No, no, yo no tengo nada de contra. No tengo nada de contra. Esto es una empresa ahora. Es que la gente puede hacer con su cuerpo y lo que se le dé la gana. Ok. No, mentira. ¿A quién te gustaría ver? O sea, que si la Elvia se hiciera un Only luego de que ya tenga el Guaua, ¿te enojarías? No, si no, que sea, me refiero a la cuerda. Pero te enojarías si la Elvia tuviera Only. Ah, no. ¿No te enojarías? No. ¿Por qué me voy a enojar? Es su cuerpo. Es que es así, cachas. Cada quien decide con su cuerpo y con su... ¿A quién te gustaría ver en Only así en la plena ahorita? ¿De todos los creadores de donde viene? A la Elvia. Sí, ok, se viene. Imagínate que aparezca la Elvia con una Tami. Yo me suscribo. ¡Eh! ¡La madre! Yo gasto toda mi tarjeta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, ¿tú a quién te gustaría ver en Only aparte? A, ja, 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 ja. A mí me gustaría verle a la Zaidita, de la Zaidita le... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. O sea, en Only o en persona, como sea, me encantaría verle. Ja, ja, ja. Ya, yo respeto los culos de mis padres. ¿A qué? ¿A usted sí? Ah, es un culo. ¿O sea que es un culo? Las esposas de mis padres. Pero no se han casado. Si todavía no se divorcian. Ya, ya no se divorcia y se casa. ¿Y usted se va a casar? ¿Quién? ¿Usted? Sí, despuesito. ¿Seguro? ¿En cuánto? Chuta de aquí, ¿no? ¿Te puedo decir en cuánto? Es que a mí no me gusta la gente que pone números así como que en el aire. Es que me da miedo. ¿Cuándo? Es que me da miedo que luego peleemos y tengamos que estar en división de bien. Y... Pero, Monse, ¿para dónde vienes? Te voy a dar mi tarjeta. ¿O qué? Quique Jav, abogado. De una. Ve, mostró esa tarjeta. Ahorita, ahorita ya le estoy asesorando a N. Huaminga ya. ¿Qué? ¿Qué pasa, Quique? ¿Quién le estás asesorando? Le estoy asesorando. Chuta, déjame te guardo. ¿Qué me va a dar, chucha? Este podcast pasó de una cosa a otra cosa. Casi se rompe un celular. Casi se rompe un... Se rompió mi celular. Ay, ay, ay. Se rompió mi celular. Ok. Pero igual vale verga la plata. Ah, todo, todo puede pasar en esta vida. Pero lo más indispensable es el amor, el cariño. Porque la plata se vuelve a hacer. Yo no entendía, ya recién entendí. ¿Usted qué le gusta más, el amor o la plata? El amor. ¿Y usted por cuál se inclinaría? ¿Por el amor o la plata? Por el amor. ¿Y la plata no le gusta? Sí, pero... ¿Ya ni jugar puede? Ya no le dejan ni salir con sus amigos. Yo le dije, Rommel, vamos a dar una vueltita. La Elvia, ahí está presente. Ok. Yo le dije, vamos a dar una vueltita. Grabar un post, grabar una cosa, unos whiskycitos. Y ahí está la mujer. Esta ha sido el... Descaracterizado, pues, guagua. Imaginemos, Elvia, por favor, tápate los oídos en este momento. No queremos delir tu susceptibilidad. Rommel, ¿por qué creaste tanto show con tantas mujeres en redes sociales? ¿Querías hacerlas conocer y monetizar algo de ahí o qué? Siempre moneticé, huevo. ¿De ellas? No, de ellas no. ¿Y por qué ahora Melissa Yomisaka está... O sea, yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Y me hago cargo de lo que digo yo el día de hoy. Melissa Yomisaka... Espera, 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 ya la... Elvia, yo lo que voy a decir ahorita no tiene nada que ver, ya. Ya, ahora sí procedo. Ya, ¿dónde está Melissa Yomisaka el día de hoy? Se ha sacado la punta también, ha estado te camellando. Pero, ¿fuiste un empujón para Melissa Yomisaka? No me gusta decirlo porque cada quien tiene su mérito. Ya. Pero, este... Espero y que la gente vea y saque sus propias conclusiones. Nada más. Y... O sea, eso es un sí. No sé. Yo ya dije lo que yo... No, no sé, pues... Yo le conocí a la Melissa por ti. Por ti le conocí. Le buché por ti. Te amo, cabrón. Entre crucetas. Otra vez que me define el nombre. Entre crucetas. O sea, pero... Mira, Dayo, ¿cuál era tu intención de posicionarle a todas esas guambras? No. ¿Temías que a ustedes les firmaron un contrato o algo? Pues chucha vos dando ahí. De a gratis. Porque a una tal Tik Tokios por ahí también está posicionada por vos. Ah, Dayo, sé de quién hablas. ¿Cuál? Juan de Dios Pantoja y Kimberly Chicaiza. ¿Cuál es ese meme? Esta sí, mija. Yo me sirvo solito. Bueno, ¿por qué les posicionaba? O sea, ¿por qué les posicionaba? No les posicionaba porque quería. Sino porque yo sí de verdad les quería. ¿Les qué? Les quería. ¿Seguro? ¿Seguro les querías? Porque yo soy el más serio del podcast. ¿Seguro les querías? Sí, huevón. No creo. Sí, ¿por qué? Si eres un mosero, ¿cómo les vas a querer? Cuando vacilaba con ellas, no. No. Pero ya se le pusiste como 15 cachos a la melisa, huevón. ¿Cómo que 15? 25, 30 serían. ¡Huecuta! Pero, ¿y después por qué lloraste? Pero no es por eso. ¿Por qué lloraste? No, escúchame algo ahí. Yo doy lo que recibo. No te quería entonces, Dayo. Entonces ya sacaré tus conclusiones, huevón. Saque. No, yo no. Las personas que están viendo este podcast. ¿Cuál es ya? Oye, entonces. Entonces, quedamos en conclusión de que ya no eres mosero. Posicionaste a bastantes guambritas en redes sociales que están ahora mismo. ¿Y cómo te sientes de eso? O sea, la verdad. Me siento como el Kike, loco. ¿Cómo te sientes? Dornido. Se murió. No, o sea, me siento tontesco, loco. Sí. Pero no sientes como que... Es que yo no lo hice de mala manera, huevón. Yo me siento contento, de hecho. Sí, seguro. Sí, yo no tengo... Oye, lo último, lo último, lo último. Para despedir este podcast. Ya acaba esta por qué. Robert. Sabemos... ¿Qué sabemos? Que has pasado por momentos difíciles. Hoy escuché una anécdota de tu mamá durísima. ¿Cuál? De todos. Donde nos contaba que... Párenme la polémica, párenme las mozas, párenme todo en este momento, párenme la plata. Nos contaba que tuvo que ir a Quito a pedir caridad, niño. Sí. Y hoy Rommel rompe redes sociales y estás logrando lo que algún día queriste. Sí, yo amo a mi mamá porque... En... Bueno, en... Casi la mayoría nadie pregunta por mi padre. Y es bonito, ¿cachas? Porque... O sea, no te pregunto por tu padre porque ya sé. Exacto. Pero no me gusta tener padre. Soy de las personas que soy agradecido por no tener padre. Y de hecho, agradezco en todo sentido desde que nací. A mis seis meses mi papá falleció. Y agradezco no haber tenido padre. ¿Por qué? Porque mi mamá fue suficiente para crecerme desde niño. Este... Mi mamá me dio mucho de lo que no tenía. ¿Cachas? Entonces, era como que yo comí toda la situación. Yo comía carne una vez a los quince días, huevón. Me decía que tú tenías que trabajar por lo tuyo. Sí. En nuestra familia cada quien trabajaba por lo que quería tener. Entonces... Cuando veías a tu mamá en esos momentos difíciles, yo le tenía que encargar con las vecinas para camellar. ¿Qué hacías, huevón? Uy, sí, odio, huevón. Me encargaba con mis propias tías y mis tías, este, le hablaban mal y toda la situación. Huevón, yo lloraba. Era como que me secaba así y pum, ya me quedaba. Supuestamente como que mis primos no me trataban mal y toda la cuestión, pero me quedaba ahí. Y por eso, después, cuando yo intenté tener algo, este, cuando ya crecí. Ahora, por ejemplo, mi mamá vendía madurez y toda la vaina. Claro, si no son tú. Y ajá. Y los policías metropolitanos de Ambato le quitaban los carretes. Sí. Por favor, policía metropolitana, apiádense. Yo sé que es su trabajo. Pero, chucha, esa familia tiene que salir adelante. Déjense de huevadas. Es que, cachas, que... 150 dólares tenía que invertir en cada carrito que le quitaban hijos de... Y ganaba 10 dólares diarios. Sí, hijo de puta. Entonces, así era cagado, loco. Yo también sí reconozco que he sido un mal hijo y toda la cuestión. Pero ahora, todo lo que yo hice, toda la oveja negra que fui, intento ser mejor, cachas. Sale, ve. Sí. Ya no, güey. Romen, esta cámara es tuya, esto es de Antetagos. ¿Cuál es tuya? Terminamos el podcast del día de hoy. Pero yo quiero que te dirijas a tu mamá como nunca te has dirigido. Quiero que le digas hoy a tu mamá lo que nunca le has dicho. Y quiero decirte algo, ñaño. Y lo digo ante cámaras. Fuiste la patada de la buena suerte para este podcast. ¿Qué le puedo decir a mi madre? Y te agradezco. Y ahí está tu mamá. Díselo ahora. ¿Qué le puedo decir a mi madre? Este, mami. Usted es la persona que voy a admirar siempre, toda mi vida. Y usted me enseñó que tengo que enseñar a respetar y valorar a una mujer. Con todas las habladas, con todos los golpes que ha dado en la vida, toda la situación. Usted siempre ha estado conmigo y siempre me sacaba en adelante. En todo proyecto, en toda actividad que he tenido, siempre me ha dicho, mi hijo tú puedes, mi hijo es de esto, mi hijo es del otro. Que si no tienes con quien grabar, mi hijo aquí estoy y graba conmigo. Y yo agradezco a mi mamá por haber sido una familia tan unida, una familia tan unida que nunca hemos sido de personas de pelear por herencias o toda situación, por papeles. No, a mi mamá le agradezco principalmente ya desde mi vida. Me dio la vida y yo a ella la amo. Yo sé que va a haber este video, ella sabe que nunca le digo nada de esto, pero le muestro conclusiones. Tal vez a veces no le puedo dar un abrazo en el sentido de que yo he sido siempre friazo, o sea, soy súper frío, mami. Y perdóname por eso, mami, pero me crecí así. Crecí solo, crecí sin hermanos, crecí sin nadie, me tuve que cocinarme todas mis cosas, me tuve que defender solo. Y ahora que estoy grande, lo que quiero que sepas es que te amo mucho y que siempre voy a estar contigo, que jamás en la vida te va a faltar algo y que voy a construir una casa porque siempre fue mi sueño darte una casa y esa casa no va a ser mía, esa casa va a ser tuya y que te amo mucho. A ella, que la amo a ella, que amo a la familia que voy a tener, que es Elvia, y va a ser mi hijo. Amo muchísimo a esa familia que voy a tener, fue inesperada, pero ahora la voy a tener. Y como siempre digo, tal vez seré borracho, soy borracho, lo sé y lo reconozco siempre, pero soy borracho de los buenos. Que tal vez sea un borracho, pero lo único que quiero es estar bien con ustedes y que sean felices. Y si algún día muero, reconozcanme por felicidad, porque a mí me gusta sonreír. Y ya voy a contratar a los conquistadores para mi funeral, para que me canten corazón de chachos cuando me entierren. Y ya, y que los amo mucho a todos, a todos mis hermanos y a mi familia. Los amamos, hay un dormido, uno que casi llora. Los amamos, gracias por todo este año. Te bendigo a tu familia, échale ganas. Que es feo ver a uno de tus hijos, tú ya lo estás viviendo en este momento, crecer sin papá. Échale ganas, lo estás haciendo ahora mismo, estás construyendo una familia, estás dejando todo lo que dejaste en... Estabas haciendo en algún momento. Te deseo lo mejor. ¿Puedes aclarar algo? ¿Ah? A mí todo el mundo me ve como mal hombre y mujeriego, loco. Y ahora lo único que soy, soy borracho. ¡Chao, chao! Ayúdame, por favor, alzale. ¡Alzale! Cógale, por favor. No, no le cojo. ¡Cógale! Le alza, sí, cógele, cógele. ¡Avanta, avanza! ¡Avanta, alzame, hija! ¡Avanta! ¡Avanta, anzame! ¡Avanta, a La Vigana Trail! ¡Hoy, a Ayúdame, ya! ¡Oh, en la cama! ¡ great!